El Upwheel es un excelente ejercicio para fortalecer el core y solamente necesitas una rueda para abdominales o una barra con discos totalmente redondos. Nos colocaremos de rodillas sobre una superficie colchada y agarraremos la rueda o barra apoyándonos ligeramente sobre ella con cuidado a no desplazarnos hacia delante. Los codos deben estar extendidos y las muñecas alineadas con los antebrazos en todo momento. La cabeza debe permanecer neutra siguiendo la alineación de nuestro tronco o con el cuello ligeramente flexionado. El paso previo al movimiento. Para asegurarnos de que estamos en una posición correcta recomiendo antes de iniciar el movimiento en cada repetición arquear la espalda además de hacer una retracción escapular llevando los hombros hacia atrás y hacia abajo. Es decir, debemos hacer el movimiento contrario al correcto. Recuerda que para bajar los hombros debes alejarlos del lóbulo de la oreja por lo tanto es conveniente que tengas los hombros bajados en todo momento. Posteriormente debemos coger mucho aire contraer el abdomen y el glúteo al máximo además de echar los hombros completamente hacia delante como si nos quisiéramos separar del suelo. El objetivo es alejarnos al máximo del movimiento incorrecto realizado previamente. No debemos soltar el aire ni dejar de contraer el abdomen y el glúteo hasta volver a recuperar la posición inicial. En este momento iremos hacia adelante pivotando sobre nuestras propias rodillas hasta encontrar nuestro rango de movimiento máximo que está determinado por nuestra capacidad para mantener el abdomen y el glúteo constantemente contraídos evitando a toda costa el arqueo de la espalda. Si esto ocurre debemos facilitar la ejecución del ejercicio recortando el recorrido o bien usando bandas elásticas que nos faciliten la consecución del ejercicio. Una vez llegados a este punto sin perder la postura no debemos intentar volver hacia atrás con los brazos sino llevando el culo hacia arriba como si una fuerza mayor tirara de nosotros hacia atrás y hacia arriba. Si no somos capaces de volver hacia atrás recomiendo limitar el rango de recorrido usando una pared a modo de tope para así poder volver hacia atrás y no sobrepasar el punto de no retorno. Una vez conseguimos volver hacia la posición inicial manteniendo la espalda redondeada podemos descansar un breve instante antes de repetir el ejercicio de tal modo que arqueemos el lumbar soltando el aire y relajemos toda la musculatura utilizada. Después de esta pausa volvemos a contraer la musculatura e iniciamos el movimiento con la técnica correcta comentada anteriormente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.